El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Gracias, abríguense por favor que hace un frío horroroso, horroroso en la capital de los ecuatorianos. Les saludo a todos de modo particular, muy particular, Janet Montalvo que nos escribe desde Suiza, dice que allá son las 12 con 28, a propósito del saludo que recibimos de Sidney, que en cambio allá son las 10 con 28 de la noche. Y Jimena Montaño, a propósito de Australia, envía saludos a su hija, ¿no? Analia que se encuentra en Brisbane, eso quiere en Australia. Saludos, gracias Jimena por amplificar esta señal. Ojalá que su hija nos escuche, ¿ah? Le enviamos un abrazo a la distancia. Al otro lado del planeta. Bueno, hablemos de cosas de nuestra, de esta parte del planeta. Tengo un montón de cosas para comentar el día de hoy, ¿ah? A ver, vamos por partes, para que no se nos vaya quedando los temas. La renuncia del secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán. Se ha ido un funcionario, un personaje, que tal vez fue el representante más evidente de la arrogancia y de la prepotencia del actual gobierno. Tal vez encarnó el señor Roldán aquello que parece un axioma, ¿no? Un axioma es una verdad irrefutable. De que uno le da un miligramo de poder a alguien y le conoce realmente cómo es. Un miligramo y la gente cambia. Con un miligramo de poder. No saben administrar el poder, carecen de inteligencia emocional para aquello. Utilizan el poder para perseguir, para denostar, para cuestionar, para amenazar. El señor Roldán era uno antes de convertirse en funcionario del gobierno y se transformó cuando llegó al gobierno. Y alguien decía, ¿no? Dentro de la sabiduría popular que la gente no es que cambia, sino que la gente se devela en realidad como es en el fondo. Sí, hay un montón de casos. El señor Roldán ha decidido dar un paso al costado y aunque acá hay algunos que pretenden destacar sus ejecutorias diciendo que ha dejado la vara muy alta, yo sí voy a decir públicamente que el señor Roldán fue la demostración más clara de aquella gente que busca tener poder para hacer lo mismo que cuando no tenía poder cuestionaba. Sin poder criticaban, pero con poder hacían lo mismo y hasta peor. Con prepotencia, con arrogancia, con una actitud amenazante, desempeñando su labor. La última vez que estuve en este espacio, si la memoria no me es infiel, fue el 29 de noviembre del 2019. En una entrevista solicitada por su propio despacho. En este espacio no se le niega entrevistas absolutamente a nadie. A nadie. A nadie. En la medida de lo posible lo que se hace es cuadrar con nuestra agenda, pero no se suele negar entrevistas en este espacio. Aquí no hay nadie que nos pueda señalar que les hemos negado una entrevista. Si tal vez a ratos no sea concretado es por un tema de agenda, pero aquí negar entrevistas en este espacio, eso no existe. En aquella ocasión su despacho nos pidió una entrevista. Para hablar de los temas políticos, obvio, es el vocero o era el vocero del gobierno. Lo recibimos acá y el señor Roldán no vino con una actitud propositiva, vino a confrontar con mi compañero, con Alexis Moncayo. Vino a maltratar a mi compañero, vino a atacarlo. No vino a generar una entrevista para explicar los grandes temas nacionales, la gestión de gobierno, para recibir cuestionamientos en el marco de la entrevista. Vino a incidentar. Vino a ensuciar este espacio de noticias. Y vino con ese objetivo. Tanto más que luego no volvieron a pedir nunca más entrevista. De esto estoy hablándoles del 29 de noviembre del 2019. 29 de noviembre del 2019. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Nunca más, nunca más pidió entrevista el señor. Nunca más. O sea, vino aquí con un claro propósito de incidentar, de amenazar con esa actitud atrogante, prepotente que les caracteriza. A ensuciar este espacio de noticias en donde aquí no se trata mal a nadie. Ni antes ni ahora. Pero se hace cuestionamientos. Se hace preguntas. Y los cuestionamientos que hacemos procuramos sin pretender considerarnos dueños de la verdad. Procuramos hacerlo con argumentos aunque podamos eventualmente estar equivocados. Pero ese señor que además amenazaba a los colegas trabajadores de los medios públicos. Porque les amenazaba. Yo tengo referencias de eso. Ese señor así se manejó. Con un miligramo de poder. Este señor que con arrogancia, en una entrevista recogida en agosto del año 2020, hablaba con esa habitual arrogancia que le caracterizaba de que el correísmo, porque además era uno de los personajes que permanentemente hablaba del correísmo. O sea, denostaban al correísmo, pero todos los días hablaban del correísmo y el correísmo y el correísmo y el correísmo. Que decía con su clásica arrogancia que el correísmo iba a tener no más allá del 4 a 5 por ciento. Resulta que a la vuelta de la esquina, el correísmo tuvo 32, casi 33 por ciento de la votación de los votos válidos. Sin saber entender el manejo de la relación política. Este señor que apareció en la terna para vicepresidente de la República. Y que felizmente no fue elegido por la Asamblea Nacional. Yo creo que el paso del señor Roldán por la cosa pública deja una serie de elecciones. Y es muy difícil que la clase política sea sensible a aprender de ese tipo de situaciones. No, porque en el Ecuador no se entiende que el poder es efímero. Ya tenemos a un asambleísta electo que amenaza a través del Twitter. Que se muestra prepotente y arrogante. Y tenemos otros. Que después del 14 de mayo van seguramente a tener cierto poder. No aprendemos en el Ecuador. No, no entendemos en el Ecuador. No entienden que el poder es efímero. No comprenden que el poder es efímero. Que el poder se acaba. El poder se acaba. Y hay gente a la que se le ha acabado el poder. Y resulta que no recibe el saludo ni de la vecina. Justamente por esa actitud. Aprendan a entender que la cosa pública es servicio. Que cuando uno pasa a laborar en el sector público como funcionario o como dignatario de elección popular. Tiene que actuar con sentido nacional. Y tiene que entender que ese es un servicio público. Y que algún rato se va a acabar. Porque se les va a acabar. Se les va a acabar. Y la vida es un carrusel. Y como diría mi buen amigo. Mi querido amigo Esteban Ávila. El último fin de semana. Aprendan a entender. Que el perseguidor de hoy. Será el perseguido de mañana. Y el perseguido de mañana. Será el perseguidor. Mejor dicho. El perseguidor de hoy. Va a ser el perseguido de mañana. Y el perseguido de hoy. Va a ser el perseguidor de mañana. Para hablar con más propiedad. Porque la vida es un carrusel. Y porque en el Ecuador no sabemos entender. Lo que significa el servicio público. Y lo que significa recibir en este caso el voto popular. O una designación presidencial. Yo no voy a aplaudir de modo alguno el paso del señor Roldán por la Secretaría de Gabinete. Él llegó primero como consejero en 2018. Luego se convirtió en secretario de la presidencia. Y luego secretario general de gabinete. Y no por esa actitud prepotente. Y no por esa actitud prepotente, arrogante, díscola. Que para mi gusto no le hizo bien a la imagen de un gobierno que disque. Que se presentaba como el gobierno del diálogo. Y que es un gobierno que ya está de salida. Pero de estas lecciones la clase política debería aprender. De estas lecciones. Dejen de lado esa arrogancia. Aquellos que van a trabajar en el sector público. Aquellos que han sido electos. Dejen la arrogancia. Porque el poder es efímero. El poder se acaba. El poder no es eterno. Un día están acá. Y si abusan del poder. La caída va a ser más dura. Aprendan a ser gente. Aprendan a ser gente. Hasta para responder a los detractores. Hay que ser inteligente. Y no ser sobrado. Ni prepotente. Ni arrogante. Esto a propósito de la renuncia del mencionado. Ahora ex funcionario. Que se va invocando razones personales. Es más. Ni siquiera decidió quedarse hasta el fin del gobierno. Lo lógico era que se quede hasta el final del gobierno. Era lo lógico. Pero se va tres meses antes de que finalice el mandato. Él sabrá por qué se va. Simplemente aduce. Razones personales. Segundo. El Consejo de Administración Legislativa Cal. Aprobó el trámite de los juicios políticos. Presentados por los asambleístas Ángel Sin Maleza. Y Pavel Muñoz. En contra del ministro de Salud Pública. Juan Carlos Ceballos. Pero les voy a contar algo pues. Algo que me desayuné el día de ayer y que no lo sabía. Ese juicio político no va a ser inmediato. Porque está clarísimo el blindaje. Clarísimo. El blindaje político sobre un funcionario que hace rato debió irse. Porque ha demostrado una incapacidad total para el manejo de la crisis sanitaria y para el manejo del plan de vacunación. Y no solamente que ha sido incapaz. Ha sido abusivo. Con el plan de vacunación. Resulta que primero el CAL. Calificó el pedido de juicio político de las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Guiñaga. En contra del ministro del Trabajo Andrés Hitch. Calificaron primero ese juicio político. Y ya lo remitieron a la Comisión de Fiscalización. Y ayer, el señor presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Helio Peña, en el marco de un reportaje difundido por la cadena de televisión Ecuavisa, dijo que no era posible procesar dos juicios políticos al mismo tiempo. Lo cual me extraña, ¿no? Me extraña. Creo que no hay ningún impedimento legal o reglamentario. Y corríjame si estoy equivocado quienes saben de los temas legislativos. Pero que yo sepa, no hay ningún impedimento. Para que una comisión tramite dos temas al mismo tiempo. O sea, yo nunca he escuchado eso. Nunca. Pero el argumento es que la Comisión de Fiscalización no puede tratar dos juicios políticos. Dos juicios políticos al mismo tiempo. Entonces lo que hicieron fue calificar primero el del ministro del Trabajo. Que obviamente el ministro Andrés Hitch tal vez no encarna la misma polémica que el ministro Ceballos. Pero califican primero ese y ese lo remiten primero a la Comisión de Fiscalización. Entonces sale el presidente de la Comisión de Fiscalización y dice, señores, primero tenemos que evacuar el juicio político del ministro Andrés Hitch de Trabajo. Así que en el mejor de los casos quedaría para fines de marzo el juicio político contra Juan Carlos Ceballos. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí hay un blindaje implícito contra un funcionario que, reitero, hace rato debió irse. Porque está clarísimo que no ha tenido la capacidad para enfrentar la crisis. Y porque además abusó de su condición de tal para vacunar a su entorno familiar. Y claro, aquí hay gente que dice que sacarlo al ministro es como sacar a Maradona del Mundial. O hay gente que dice que no, que ya no lo molesten, que ya no se le carguen al ministro. Que también harían lo mismo si estuvieran en ese cargo. O sea, nulo entendimiento de lo que es el manejo de la cosa pública. Nulo. Nulo entendimiento. Nulo. Y no se miran en el espejo de lo que ha pasado en el Perú. En el Perú es un mega escándalo. Un mega escándalo. Con nombre y apellido de aquellos abusivos, funcionarios y ex funcionarios que se aprovecharon de su condición de tales para recibir la vacunación. En el Perú. Y el escándalo ha sido tan grande que los medios se han visto obligados a difundir hasta los nombres de aquellos sabidos, vivos, que sin estar en la primera línea lograron recibir la vacuna contra la COVID. Tampoco nos miramos en el espejo de la República Argentina en donde el presidente Alberto Fernández le ha pedido la renuncia a su ministro de Salud por la misma razón. Acá no, acá le aplauden. Acá le dicen que es un patriota que deja la vara muy alta, que no sé qué, que no sé cuánto. Acá le aplaudimos. Bien que le haya vacunado a su señora madre. Bien que le envíe cartas a los rectores universitarios para que les vacunen. Bien que envíe cartas a los expresidentes de la República para que les vacunen. Y el resto... ¿Ya vacunaron a todos los médicos de primera línea para que envíen cartas a los rectores universitarios o a los expresidentes de la República? Ya lo hicieron. Porque así como, por ejemplo, el doctor Osvaldo Hurtado tiene el legítimo derecho de recibir una vacuna. Y menciono el caso del doctor Hurtado porque él lo reconoció. Igualmente, en un reportaje de la cadena Ecoavisa, reconoció que él recibió la invitación. Así como el doctor Hurtado tiene el legítimo derecho porque es un adulto mayor de 81 años. Pero no vamos a poner en el mismo nivel al doctor Hurtado. Versus un adulto mayor de un geriátrico regentado por el Estado que no tiene recursos. Yo quisiera que se entienda este que, desde mi punto de vista, es el punto medular. ¿Que tienen derecho? Por supuesto que tienen derecho. ¿Pero a quién priorizamos? ¿Priorizamos a los rectores o a los expresidentes o priorizamos a los que menos tienen? Aprendamos a entender las prioridades con un sentido de empatía y de solidaridad. Y aquí no se entiende. No se entiende. Y siguen apoyando y justificando al mismo funcionario que ha tenido un paso muy cuestionable, muy cuestionable en ese ministerio. Y justamente por eso ha optado por guardar silencio en las últimas semanas el ministro Ceballos. Así que, exacto Tatiana, el punto es que hay prioridades. Ese es el punto. Porque como el doctor Hurtado, que tiene 81 años, tiene el derecho de recibir las vacunas, mi madre que tiene 65 tiene el mismo derecho. Mi padre que tiene 70 tiene el mismo derecho. Pues, es que es así. No se trata de quién tiene más derecho o quién no. Todos tenemos el mismo derecho. Se trata es las escasas vacunas que tenemos. Porque además, por un sesgo ideológico y está claro, optamos exclusivamente por las vacunas, por las vacunas de Pfizer. Mientras en el resto de Latinoamérica, se opta por otras vacunas para tratar de inmunizar a la población. A mí no me importa si mañana viene la vacuna china o la vacuna americana o la vacuna inglesa. No me importa. A mí me importa que me vacunen. A mí varias veces me han preguntado, ¿te vacunarías? Yo digo, sí. ¿Te vacunarías con la China? Digo, sí. Y eso le vamos a preguntar a Esteban Ortiz más adelante, para tratar de ir desmitificando algunos sesgos. Pero está claro que aquí, por un sesgo ideológico, no se importan las vacunas rusa o china. Y está claro también que con Pfizer hay un tema de producción, hay un problema de producción. Solamente nos hemos centrado en Pfizer. Y todavía no hablamos de las otras vacunas. Hay ofrecimientos que nos han concretado. No sé si se están quedando con los brazos cruzados, esperando justamente que se concreten esos ofrecimientos. Y falta gestión por otro lado. El país necesita inmunizarse. Inmunización masiva. Estamos a puertas de llegar al primer año, a cumplir un año, desde que se conoció el primer caso confirmado de COVID-19 en el Ecuador el 29 de febrero. Y el 16 de marzo que comenzó el confinamiento. Estamos cerca de un año. Y todavía no hay claridad sobre este tema. Y Chile es un ejemplo de vacunación. Así es, estimado Bayron. Y tenemos 50 mil preguntas sobre el tema, ¿no? ¿Por qué no se transparente el listado de vacunados? ¿Por qué no se transparente el plan de vacunación? ¿Por qué en tiempo real no nos informan cómo se están administrando las dosis? ¿Por qué no nos dicen cuántos ecuatorianos ya recibieron las dos dosis? ¿Y cuántos han recibido solamente la primera dosis? No hay claridad sobre este manejo. Pese a eso, la Asamblea Nacional no parece tener el interés de acelerar el juicio político en contra del ministro de Salud Pública. No parece tener interés. Y esto podría seguir en espera, por lo menos hasta fines de marzo, como decía el presidente de la Comisión de Fiscalización. Veamos si finalmente ese es el camino. Veamos. Tercero. La intromisión en el proceso electoral. Vean. Yo no soy abogado. Me encanta el derecho. Leo. Trato de venir aquí a comentar con rigor que en el camino puede estar equivocado. Pero siempre trato de comentar con argumentos, con rigor. Me endutro de lo que dicen los especialistas, aquellos que sí se han formado, por ejemplo, en el derecho. Y está claro que hoy hay dos posiciones. Hay dos posiciones. O sea, no hay una sola postura. Hay gente que asume que la Fiscalía y la Contraloría sí tienen la posibilidad de investigar posibles delitos e incorrecciones en tiempo electoral sobre los temas electorales. Y hay otros que advierten que hay una interferencia en el proceso electoral. Yo quiero ir más allá. Porque está claro que sobre esa discusión la sociedad ecuatoriana no se va a poner de acuerdo. Y además, yo no soy quién. O sea, yo no decido ni los abogados que están a favor y en contra. Como decía el doctor Marco Morales Andrade el último fin de semana en su cuenta Twitter. Cada abogado tiene su propia posición. Quien debe al final decidir es el Consejo Nacional Electoral. Y es la verdad. En medio de esas posiciones yo sí debo decir o manifestar mi extrañeza, ¿no? Mi extrañeza. Porque jamás en mi vida, jamás en mi vida periodística, yo les he contado varias veces, que de mis 28 años como periodista, 26 he cubierto elecciones. Jamás, jamás en todo este tiempo he visto que en medio de un proceso electoral entra la Fiscalía o entra la Contraloría a pretender auditar un sistema que debió haber sido auditado antes de las elecciones. No durante las elecciones. ¿Por qué a última hora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué hoy? ¿Por qué al señor Contralor General del Estado, en lugar de meterse con un tema que no le correspondía, que era el disponer la eliminación de cuatro organizaciones políticas que no era su atribución? Porque esa era una atribución privativa de la función electoral. O sea, la constitución o eliminación de organizaciones políticas es un tema privativo de la función electoral. ¿Por qué en lugar de meterse con eso que no le correspondía al señor Contralor? ¿Por qué el año anterior no hicieron la auditoría al sistema informático del Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no lo hicieron el año pasado, antes de la convocatoria de elecciones? ¿No les parece que ahí era oportuno? ¿No les parece? ¿Por qué si después de las elecciones del 2017, aquí en el Ecuador, se hablaba de las dudas generadas por cierto candidato y cierta organización política sobre los resultados electorales del domingo 2 de abril? ¿Por qué los señores de Creo y el propio Guillermo Lazo, que insistían en que hubo fraude, que el apagón informático, que no sé qué, que cambiaron los resultados, que nunca pudieron probar el fraude? Y recuerden ustedes que la semana anterior que conversamos con Francisco Jiménez, él reconoció que efectivamente no, ellos están seguros de que hubo fraude, pero no tienen pruebas de fraude, y él nos lo dijo en este espacio. ¿Por qué después de ese proceso electoral, tanto a Guillermo Lazo, cuanto a Creo y a las otras organizaciones políticas, no se les ocurrió presionar porque hay una auditoría del sistema informático? ¿Por qué después de las elecciones de 2019, a los sujetos políticos no se les ocurrió hacer una auditoría del sistema informático? ¿Por qué lo quieren hacer ahora, en medio del proceso electoral, cuando ya tenemos resultados oficiales, preliminares, cuando tenemos a la vuelta de la esquina la campaña de la segunda vuelta y la propia segunda vuelta? ¿A estas alturas quieren hacer una auditoría? ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando todavía no estábamos en tiempo de elecciones? Si hablamos de prioridades, pues, ¿por qué no tomaron en cuenta aquello? Y me refiero a la Contraloría. La Contraloría tenía toda la posibilidad, toda la posibilidad de auditar el sistema informático. Toda, toda la posibilidad. Antes. ¿Por qué pretenden hacerlo ahora? ¿Y sobre la Fiscalía? Está claro que la Fiscalía tiene la posibilidad de investigar. Creo que eso ya no es discutible. Hubo un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia, en el sentido de que la Fiscalía sí puede iniciar investigaciones previas sobre posibles delitos en el marco de un proceso electoral. Lo que no puede es enjuiciar. No se puede privar de la libertad, por ejemplo, un consejero del Consejo Nacional Electoral, a no ser que se cometa un delito flagrante, como tampoco un candidato, a no ser que sea un delito flagrante. Pero está claro, de acuerdo a lo que en su momento se pronunció la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía sí puede iniciar investigaciones previas. En el marco de eso, la Fiscalía ha iniciado una indagación previa a partir de una denuncia presentada el 13 de febrero, 12 de febrero, por el candidato presidencial Yacu Pérez. Dicho esto, que no le voy a quitar esa atribución que tiene la Fiscalía, porque está claro que hay una resolución por parte de la Corte Nacional de Justicia. Puede investigar. Pero vuelvo otra vez a lo que siempre he dicho yo. Para unas cosas la Fiscalía tiene un apuro impresionante por investigar y para otras simplemente, vean, callados. ¿Hace cuánto tiempo presentaron la denuncia contra el Ministro de Salud ante la Fiscalía? Recién hoy le llaman a declarar al señor Ministro de Salud. ¿Hace cuánto tiempo le allanaron la casa al Ministro de Telecomunicaciones e hicieron la pompa del allanamiento? E insisto, yo no me atrevería a decir que el Ministro Michelena es culpable e inocente, como no lo voy a hacer en ningún caso. Y ustedes saben perfectamente cuál es mi posición en ese sentido. Pero ¿hace cuánto tiempo le allanaron la casa al Ministro Michelena? ¿Y en qué estado se encuentra esa investigación? O sea, ¿encontraron algo? ¿No encontraron nada? ¿Se ratifica la inocencia del Ministro? ¿O hay indicios de responsabilidad del Ministro? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mi punto es, para unas cosas son pero recontra mega ágiles, y para otras simplemente actúan con la lentitud de una tortuga. Tortuguismo para uno, para una cosa, agilidad de liebre para otra. Y este es el caso. Para este caso, sí, rápidamente se han apurado en hacer la investigación previa y en anunciar una pericia sobre el sistema informático. Que además es necesario, y yo allí debo destacar y debo estar totalmente de acuerdo con la postura de Luis Verde Soto expresada ayer. Yo he sido muy crítico, y ustedes lo saben, de las posturas que tiene en el marco de la organización del proceso electoral, el consejero del Consejo Nacional Electoral Luis Verde Soto. Incluso, no me pareció madura la actitud la semana anterior de abandonar la sesión porque no dieron paso a una moción que él había presentado. Me pareció totalmente infantil esa postura. Pero debo decir que la postura última de Verde Soto es absolutamente madura. Es así. Por ejemplo, refiriéndose a lo que pretende la Contraloría. La Contraloría por lo menos ha tratado de cuidar la forma y pedir autorización al CNE. Porque no puede hacerlo así nomás. Entonces el CNE tiene que decidir. Pero así como en el caso de la Contraloría, en este tema de la Fiscalía, Verde Soto planteaba que deben estar presentes miembros de la sociedad civil especializada, académicos, los candidatos o sus delegados y los candidatos y los sujetos políticos quienes representan a las organizaciones políticas. ¿Para qué? Para dar certidumbre a la investigación. ¿Qué van a hacer con la pericia informática? Ayer hablaba la Fiscalía y aclaraba no, 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 no vamos a incautar equipos. Lo que vamos a hacer es retener la información. Ok, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a copiar la información o no? ¿Cómo lo van a hacer? Ese es el tema en cuestión. Y acá me dice un distinguido caballero que debo ser imparcial. Yo no soy imparcial, señor. Vaya y escuche otra radio a ver si encuentro un periodista imparcial y me cuenta si es que encuentro un periodista imparcial. En este país o en otro. Me cuenta si encuentro un periodista imparcial, ¿ah? O sea, a mí no me escuchan siquiera hablar de un candidato de una corriente política, pero ya me etiquetan. La típica. Cuando no tienen argumentos. Rebatan con argumentos. Rebatan con argumentos. Y si no les parece el comentario de este periodista, pues tienen la libertad de no escucharlo y de no verlo. Por supuesto. Yo no soy imparcial. Y lo he dicho 50 mil millones de veces. Y no van a encontrar periodistas imparciales. Cuando se ejerce la opinión, no existe la imparcialidad, queridos amigos y amigas. Y les he dicho eso en varias ocasiones a ustedes. Presénteme en un periodista imparcial. Que haga opinión imparcial. Eso no existe. No existe. Exíjanos argumentos, rigor, seriedad, sustento. El momento que hacemos opinión. Hay que ver si entendemos la naturaleza del periodismo de opinión, del periodismo de interpretación. Que no es imparcial ni es objetivo. Ojalá que se entienda. A ratos hay que explicar con maicitos, como decía mi doctor Tandazo a un colega periodista, le dijo hace años, hay que explicarles con maicitos cómo funciona la cosa en el mundo real. Entiendan un poquito eso. Yo lo que estoy planteando es un mínimo de seriedad y de certidumbre. Al final, como yo les dije en la primera vuelta, voten por quien quieran. ¿Y qué gane? El que tenga que ganar. De mí no van a escuchar. No van a escuchar. Como lo dije en la primera vuelta, voten por fulano o voten por mengano. Voten por Lazo o voten por Arauz. Voten por quien ustedes quieran. Yo lo que sí pido es transparencia, pureza, limpieza del proceso electoral. Si gana Arauz o si gana Lazo, que sea en unos comicios transparentes. Si Yacu se queda y no entra en la segunda vuelta electoral, que sea porque efectivamente perdió el voto popular y no porque le hicieron fraude. Porque como yo bien dije hace varios días, Yacu Pérez tiene legítimo derecho de dudar. Porque el proceso electoral ha sido organizado en medio del caos. Porque la autoridad electoral no ha dado certidumbre a la república para confiar. Tiene legítimo derecho para dudar. Pero esa duda tiene que ser probada. Probada. Es muy fácil dudar. Es muy fácil criticar. Es muy fácil cuestionar. Pero hay que probar. Entonces, me llama la atención a mí que a estas alturas del partido, reitero para cerrar, la Contraloría pretenda hoy hacer una auditoría. Y claro, no me extraña porque la fiscalía actúa así. Para unas cosas es rapidito y para otras no. En medio del proceso electoral. Que esa investigación vaya de la mano con el conocimiento y la observación de los sectores involucrados para que no queden dudas de lo que se está haciendo. Eso es lo que demanda el país. Eso es lo que se está haciendo.